Buenos días, mi nombre es Sergio Muñoz, soy de Sexto Electrónica y a continuación voy a explicar la práctica número 2 del Laboratorio de Electrónica Analógica la práctica se llama seguidor de voltaje pico por una señal totalmente rectificada consiste en realizar la implantación de un diodo en serie con una resistencia y capaitora en paralelo y este es el circuito nos pide que pongamos 10 voltios pico a una frecuencia de 1 kilohertz y que lo pongamos en este puente de dios también nos pide que encontremos el valor del capacitor y para ello tenemos que seguir esta ecuación donde tenemos que multiplicar dos veces el voltaje máximo menos el diferencial de voltaje y dividirlo dentro de la frecuencia por la resistencia y por el diferencial de voltaje y nos quedará que el capacitor es de 390.68 microfaradios y a continuación voy a mostrar la simulación donde aquí está el puente de dios el generador de funciones la resistencia en paralelo con el capacitor y el osciloscopio donde aquí está la señal totalmente rectificada y la salida muchas gracias 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 gracias